Como te ríes Como te hurlas Al verme triste y abandonado En este mundo Como te ríes Como te hurlas Al verme triste y abandonado En este mundo En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces Que mala eres A mi me dicen que me castigue Hasta prefieres que yo me muera Y me perveré Y no dejalo pasar a esa ría Y la planta ría no se vuelve Y la mano se ría Ría, ría Y en esa, en el escenario Los amos de ritmo Como te ríes Como te hurlas Al verme triste y abandonado En este mundo Como te ríes Como te ríes Como te hurlas Al verme triste y abandonado En este mundo En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces Que mala eres Que mala eres A mi me dicen que me castigue Hasta prefieres Hasta prefieres que yo me muera Y mujer perversa Felicidades, felicidades, felicidades a él ¿Dónde está el bloque más a él? Y este es tu rumor Amor, amor Suele para ti Amor, amor Solo para ti Como Amor, amor Señor Señor En todas partes andas diciendo Que mi cariño no te mereces Que mala eres A mi me dicen que me castigue Hasta prefieres que yo me muera Y mujer perversa Eso ¿Y qué tal, qué tal, a él? La cerveza es arriba, arriba, arriba ¡Epa! 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 ¡Y tú se nos ayosa! ¡Y aquí está! ¡Los amores de ritmo! ¡Eso! ¡Dices! Amar, amor Suele para ti Amar, amor Suele para ti ¿Cómo? Amar, amor Dicenlo en vivo ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Eso! ¡Y esta se da en la pico pelea ¡Dices! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Las manos para arriba! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Oleguinos! ¡Felicidades, compadre! ¡Mierda y C! ¡Glindo, amor! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba para hablarte de amor Que esos domingos tú me prometiste Quererme siempre casarte conmigo ¡Eso! ¡Qué bonito se baila toda la gente! ¡Pasa de la vez! ¡Levanta y la mano sonrida! ¡Arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Eso! ¡Las palmas arriba! ¡Eso sí! ¡Malmas arriba! ¡Eso! ¡Las manos arriba! ¡Dices! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy es tan triste desde que te fuiste Y ahora en silencio porque me engañaste Y hasta he pensado en dejar esta vida Porque esta vida sin ti ya no hay nada ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso sí! ¡Y cómo baila! ¡Esa fraternidad! ¡Arriba! ¡El vacío! ¡Ey! 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 ¡Oye, saludo a la cervecita, ¿sabes? ¡Cantamos! ¡Dice! Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por tu traición Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos llamándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por tu traición Lloran mis ojos por tu querer ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Y saludo a la cervecita, gracias! ¡Toda la gente personalizada de arriba! ¡Oye, por el fondo! ¡Saludos a mi compadre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ey!